Efectivamente, el llamado que hacemos a la comunidad es la prevención. Cuidemos nuestras familias, cuidemos nuestras vidas. Sabemos que en épocas de lluvia los caudales aumentan en nuestros ríos, se generan deslizamientos importantes por sobresaturación de suelos. Ya lo ha informado el IDEAM, ya lo ha manifestado en diferentes oportunidades, lo viene diciendo desde el mes de agosto. En septiembre hubo un reporte que a final de septiembre, en la última semana, se iban a empezar a generar las primeras lluvias que iban a impactar. Tuvimos en la primera semana del mes de octubre, tuvimos un impacto fuerte por lluvias torrenciales, que generaron fuertes impactos en las zonas, en la avenida primera, buena parte hasta la 30, desde la 30, desde la primera hasta la carrera cuarta. Decir que esos impactos, quinta, sexta incluso, octava, que generaron caída de árboles, de ramas, por un ventaval impresionante que hubo. En ese momento se atendieron aproximadamente 30 puntos por la emergencia. Hoy tenemos una declaratoria por boletín 166 del IDEAM, boletín que nos reporta como una de las dos ciudades en el Tolima que hacen un llamado a atención de prevención, Ibagué y Chaparral. Ibagué en su condición de alerta roja. Y por eso tenemos que trabajar a prevención, informarle a la comunidad que tenemos que hacer caso a las recomendaciones, alejarnos de las zonas de rondas hídricas, alejarnos de las zonas de deslizamiento, de riesgos de deslizamiento, donde ya sabemos reiteradamente dónde se genera en la ciudad de Ibagué. Tenemos un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que se realizó el día 16 y el día 23 ampliado, donde se hizo el cierre de la emergencia declarada en el 2021 y 2022. En ese momento temíamos porque ya el IDEAM estaba informando que en el mes de septiembre y octubre venían fuertes lluvias. Estamos viendo consecuencias de lo que se viene diciendo por Ingeo Minas, por parte del IDEAM. Hoy estamos atendiendo con ayudas tanto el municipio como el departamento, como los privados se han unido a este gran esfuerzo, la gestora social, los diferentes actores y las mismas comunidades tratando de apoyar a sus vecinos. Decirles que solo fue un día, una noche, desde las 5 de la tarde, por dos horas intensas de lluvia que generaron unas fuertes precipitaciones y unos riesgos altísimos para la comunidad. Y ya con esto estamos diciendo todos los organismos de socorro, todo el estamento público en la calle con los medios de comunicación atendiendo a las comunidades. Se anuncia que el día domingo a partir del 23 y estas últimas semanas hasta el final del 20 de octubre vamos a tener fuentes vendavales y por ello hacemos un llamado a la conciencia, evitar arrojar residuos, escombros en las zonas de rondas hídricas, evitar ubicarnos en dichos sectores, evitar tener comunicación permanente con la familia, tener un mismo de comunicación, estar apelados de agua potable, porque no sabemos cómo se vienen estas fuertes tormentas en la ciudad de Ibagué. Estamos preparados como organismos atentos, organismos de socorro, tenemos los bomberos oficiales con nosotros, toda la Dirección de Gestión del Riesgo Municipal, Departamental, todos unidos, el Consejo Permanente, en el caso del municipio de Ibagué, se declaró PMU Permanente y se han venido haciendo reuniones también permanentes con la comunidad, informando la situación. Por favor, escuchemos, atendamos y alejémonos de esas zonas de río.